Fecha sobre todo, ¿no?, para la inauguración de algunos arreglos en Daimán. Exacto. Bueno, la rotonda de Termas del Daimán, como le habíamos comentado en alguna oportunidad en algún otro medio, la idea de la asociación y de la intendencia también, para coordinarlo del trabajo, se pensó en una fecha que es el 1 de septiembre. La idea, bueno, como ya lo comunicamos en algún momento, es poner las letras de la llegada a Salto, Termas del Daimán, colocar la bandera de Salto nuevamente en ese espacio y embellecer el lugar que es con el aporte y la colaboración de todos nuestros socios que van a, uno a uno, van a colaborar, van a trabajar en la rotonda para poder poner plantas nuevas, flores, para embellecer el lugar que es un lugar precioso, que es la entrada a Salto y a la Termas del Daimán. Y creemos muy importante de que, bueno, en el trabajo de todos y en la unión que hay hoy en la asociación de Termas del Daimán que lleva a que Daimán esté creciendo paso a paso. Uno de los primeros objetivos logrados, ¿no? Ese, sin duda. Exactamente. El primero fue, bueno, lograr gestionar lo de los vestuarios de Termas del Daimán, que a través de la asociación se gestionó la obra, luego la intendencia puso lo suyo y el Ministerio de Turismo también. Y ahora está esto de la rotonda y próximamente también empezamos con el proyecto de la piscina de niños, que esperemos tenerla pronto, si fuera posible en verano, para que pudieran disfrutar tanto los turistas o los salteños. ¿En qué etapa va la piscina? La piscina está, ya más o menos estuvimos tirando números, estamos trabajando en conjunto en un grupo de trabajo muy importante con la intendencia, porque es una hora media con la intendencia, donde el Ministerio de Transporte de Héroes Públicas puso un dinero importante que va destinado a la asociación. La contrapartida es de la intendencia de Salto. Nos estamos reuniendo semanalmente con el intendente y con toda su gente para poder lograr coordinar la obra, que sea una obra atractiva, con un espacio recreativo para un nuevo lugar en Daimán, donde va a ser una zona joven, una zona juvenil, donde va a estar esa piscina de niños y donde va a haber un espacio recreativo para toda la familia. Muy bien. Diego, otros objetivos que se plantee la asociación para lo que ustedes estén trabajando y que la gente esté sumándose, ¿no? En realidad nosotros estamos apuntando también a la promoción del destino. O sea, ya hemos hecho una promoción ahora en junio por Argentina, más precisamente Santa Fe, Rosario y Paraná. Creo que fue positiva. Digo, llevamos material de la asociación, varios hoteles y afines, o sea, gastronómicos y afines que llevamos. Quedaron encantados con la bodega, por ejemplo, con los premios, las medallas de oro que sacó. Cosas que nosotros capaz que no difundimos mucho y afuera tienen otro valor. La hotelería con los beneficios, con las devoluciones de IVA en gastronomía. Tenemos, la verdad, un potencial tremendo de termas y queremos seguir explotándolo. Ahora en agosto vamos a ir al mercado agrícola de Montevideo. Vamos a estar también representando a Aga. Y bueno, y de ahí en adelante tenemos octubre a Buenos Aires, en FIT. También vamos a estar difundiendo y promocionando. Y la idea es esa, seguir por ese camino. ¿Están notándose un cambio en cuanto a visitantes estos días? Nosotros creo que, no sé si por casualidad o por trabajo realmente de esta gira, notamos mucha gente de esos sectores, de esa zona de Argentina que han venido. En el caso particular de los naranjos, digo, recibimos más de lo que pensábamos de esa zona de Santa Fe, Entre Ríos. Y creo que algo hay, algo hay, y el argentino creo que está volviendo a recuperar esa confianza en la moneda. Y le encanta, además, le encanta, le encanta. No lo cambia por ninguna terma del litoral de ellos. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias.